Y precisamente hoy la Confederación de Empresarios de Aragón informaba de que cada vez son más las empresas aragonesas que utilizan las licitaciones internacionales como vehículo para su salida a los mercados exteriores. La Confederación ha cerrado su balance de los nueve primeros meses de 2013. Hasta septiembre se han suscrito al servicio 460 empresas. Las licitaciones se han producido en países como Ecuador, México, Colombia o Argentina y por ejemplo se han suministrado equipos de videoconferencia, material de oficina, ropa de quirófano, se han hecho servicios de consultoría energética o saneamiento de aguas, incluso se ha hecho la rehabilitación de una carretera en Nicaragua. Estas licitaciones son una fórmula de internacionalización y van desde grandes contratos a pequeños proyectos o adquisiciones. Para más información pueden consultar la página web de la Confederación de Empresarios de Aragón, www.crea.es